Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La UPB se caracteriza por la formación integral para la transformación social y humana, sello de calidad en el buen desarrollo de las competencias académicas y profesionales de sus estudiantes. Por esta razón, en sus políticas académicas y administrativas, cada semestre reconoce a los mejores estudiantes de cada facultad, resaltando la excelencia académica. Esta vez la UPB de Bucaramanga hizo reconocimiento público a 56 estudiantes de diferentes programas académicos. Para mí ser reconocida como alumna distinguida significa el reconocimiento al esfuerzo, a un proceso, y es bastante satisfactorio en lo personal y en lo académico también. Yo pienso que es algo muy positivo, porque se reconoce un poco el trabajo y son los resultados de eso. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Actualmente, todas las instituciones que tienen importancia en el territorio colombiano están aportando al proceso de paz. Y la UPB Bucaramanga no podría ser la excepción, pues está llamada a hacer procesos de reflexión, compromiso y transformación en la sociedad. Quiero recordarles a todas y a todos que Colombia atraviesa un momento muy especial, muy coyuntural, en todo este camino hacia la paz. Y es importantísimo que nosotros como comunidad universitaria nos asociemos a ese trabajo mancomunado de todos los colombianos. Es por eso que en el marco de esta reflexión por la paz de esta semana, por la paz de este momento, por la paz que vivimos cada año, y este año en particular es marcado en la visita que nos hace su santidad Francisco, esperamos que él nos dé unas orientaciones, unas visiones, un sueño que podamos tener todos los colombianos para que nos asociemos a este anhelo, a este clamor que es la paz. En el marco de la llegada de su santidad Francisco, la Universidad Potificia Bolivariana Seccional Bucaramanga celebra la Jornada por la Paz los días 14 y 15 de septiembre, siguiendo su principio de compromiso y desarrollo con el país. Bueno, la universidad va a celebrar la Jornada de la Paz una vez más, porque la Conferencia Episcopal de Colombia, a partir de la celebración de los derechos humanos, el Día Nacional, que se celebra el 9 de septiembre, se ha venido desde la década de los 80 celebrando la Jornada Nacional por la Paz. Eso ha implicado que las comunidades, las asociaciones no gubernamentales, el mismo Estado y las asociaciones de víctimas, junto con la Iglesia, han venido planteando la necesidad de la Semana por la Paz. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. 25 deportistas de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga participaron en los Juegos Regionales Universitarios ASCUN 2017. Las delegaciones de última y tenis de mesa, tenis de campo, natación, taekwondo, ajedrez, baloncesto, judo y atletismo, fueron los representantes de la UPB Bucaramanga que hicieron parte de los deportistas universitarios en representar a Santander en estos Juegos Regionales. Estar en los Juegos ASCUN es la fase de continuidad, es la continuidad, un proceso, un proceso de alto rendimiento en el deporte competitivo. Estar en los Juegos significa visualizarnos como universidad, hacer presencia en un evento de una magnitud grande en lo que es el medio universitario. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga a través de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales ganó el concurso Company Game Categoría Hotelería por tercer año consecutivo en el quinto desafío iberoamericano en simulación de negocios 2017 entre más de 400 equipos de 15 países del mundo. El objetivo de Company Game es crear simuladores de negocios donde los estudiantes puedan poner en práctica las diferentes áreas y los diferentes conocimientos que adquieren a lo largo de su carrera. La idea es acortar la brecha entre la teoría y la práctica a través de los simuladores. Entonces en los simuladores los estudiantes pueden tomar decisiones gerenciales que harían los presidentes y los gerentes de las empresas a nivel mundial. El equipo de la UPB Bucaramanga de Millennium Managers conformado por los estudiantes Nicole Daniela Gómez Báez, Lisbeth Gómez Ayala y Juan Felipe Cárdenas Barajas liderados por el profesor Jaime Enrique Sarmiento Suárez participaron de este concurso junto a más de 1200 estudiantes alrededor de 175 universidades de 15 países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Panamá, República Dominicana, Portugal, El Salvador, Honduras y Paraguay. Como profesional representa la integración de todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Como estudiante primero que todo significa un gran orgullo al poder representar a la universidad en este tipo de competencias especialmente a un gran nivel como es Iberoamérica. Significa pues estar entre unos pocos estudiantes que fueron elegidos para participar en este reto y como profesional significa mucho ya que el triunfo conseguido en este reto company nos sirve mucho para la hoja de vida en especial por el diploma de excelencia en la gestión administrativa que nos ganamos. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.